La visión es algo maravilloso, es algo que nos comunica con el mundo, son nuestros ojos lo que nos permiten ver y vincularnos con todo aquello que nos rodea. Son muy importantes y por eso es que se hace mucho hincapié en poder atenderlos, prevenir las enfermedades, cuidarlos a lo largo de toda nuestra vida. Porque en realidad nosotros nacemos sin saber ver bien y aprendemos a ver a lo largo de nuestro crecimiento. Podemos dividir esto en dos etapas importantes, lo que va a ocurrir en nuestra primera infancia y lo que va a ocurrir luego. En esa primera infancia yo aprendo a discernir, aprendo a discriminar qué es lo que estoy viendo. Obviamente viene la luz, vienen los colores, vienen todos los olores, todo lo que me es familiar y la voz. Y me doy cuenta que estoy con un ser que me quiere, que me protege, se llama mamá. Y empiezo a descubrir las caras de mi mamá. Eso es lo primero que un bebé empieza a reconocer como visión. Y ese proceso es un proceso muy complejo. Va a llevar años, sobre todo los primeros ocho años de vida, que hace que si ese niño o niña tiene un estímulo adecuado, no solamente de la luz, sino de la nutrición, del crecimiento y de la educación, porque les vuelvo a decir, aprendemos a ver, esa persona va a terminar viendo bien cuando sea grande. Ahora, si llega a pasar algo en ese transcurso de esos primeros ocho años de nuestras vidas, en donde por algún momento no tuvimos la luz necesaria, teníamos alguna enfermedad que nos tapa un ojo, que no nos permite que la luz entre y que no podamos formar bien esa imagen, o tenemos alguna otra enfermedad que hace que, por ejemplo, los ojitos no estén alineados. Entonces, cuando tenemos ciertos problemas a lo largo de nuestro crecimiento, producto de algunas enfermedades, y esas cosas no ocurren, empiezan a aparecer los problemas. Por ejemplo, si yo tengo la casualidad que mi ojo cuando yo nazco es más grande de lo que es un ojito normal, las luces que tienen un proceso para entrar, como yo les decía, llegar hasta la retina, ser procesadas y enviadas hacia el cerebro para entender lo que estamos viendo, no ocurre. ¿Por qué? Porque en la miopía mi ojo, por ejemplo, es más largo de lo que debiera de ser, y eso implica que, por lo tanto, yo no pueda enfocar. Entonces, si yo no puedo enfocar bien la imagen, yo por ahí no los puedo ver bien si estoy mirando hacia lo lejos. Y eso es la miopía, sin ir más lejos. Pero por ahí es al revés. Quizás mi ojo, en su proceso de desarrollo, es más corto de lo que debiera de ser. Y al ser más corto, tengo otra patología que se llama hipermetropía. Y es al revés. El revés puedo ver muy bien enfoco en lejos, pero el cerca me cuesta mucho. Son muchas cosas las que van afectando el normal desenvolvimiento de nuestra visión, dependiendo de las edades por las cuales vamos pasando y dependiendo de las patologías. Y hay una que es muy común. De hecho, se dice que uno de cada tres de nosotros la tiene, que se llama el astigmatismo. Y para darles un ejemplo más bien sencillo, hagan de cuenta que el astigmatismo es la falta del foco fino que ustedes tienen para poder ver. Nosotros cuando miramos un objeto, vemos que hay una persona enfrente. Ahora quizás no puedo discriminar bien perfectamente las pestañas o se ven borrosas. Eso es el astigmatismo. ¿Por qué? Porque mi córnea, que es el parabrisas de mi ojo, no es perfectamente liso, no es perfectamente uniforme, es irregular. Y al ser irregular, no me permite un foco fino. Y eso es muy común. Solo que muchas personas, como el valor de eso es bajito, nosotros medimos todo en dioptrías, en oftalmología. Entonces, si yo tengo algo que está por debajo de una dioptría, es muy probable que mi cerebro, que es muy noble, compense. Y por lo tanto, yo pienso que estoy viviendo bien, aun cuando en realidad quizás nosotros, con todos los equipos que tenemos, podemos llegar a ver que no es tan bien como cada uno piensa. El problema se suscita cuando la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo supera la dioptría, donde ya realmente empieza a incomodarnos en el día a día. Y es ahí donde tenemos que empezar a recurrir a distintas opciones.